Y la Municipalidad de Asunción reportó el robo constante de los cables que se encuentran en los semáforos y esto hace por supuesto que los semáforos dejen de funcionar de manera automática. Desde la Comuna Capitalina están responsabilizando de estos robos a las personas que se dedican a la venta del cobre. Desde hace semanas que se observan semáforos sin funcionar en zona del microcentro, específicamente entre las calles Brasil, Estados Unidos y Tacuarí, desde Eligio Ayala hasta Herrera. El director de tránsito de la Municipalidad de Asunción señaló que se encuentran sufriendo el robo de los cables subterráneos de dichos aparatos. Nosotros hemos encontrado en algunos semáforos el corte del cable realizado y me imagino que ellos hacen el corte, esperan un tiempo y cuando no hay gente o no hay movimiento por la zona, estiran. Entonces hacen dos cortes en ambos extremos y luego estiran los cables. Nosotros tenemos ya detectadas las zonas, lastimosamente en esos semáforos del centro no contamos con cámaras propias. Sí, en lo que es el corredor ATMS, con el proyecto entre la COICA y la Municipalidad de Asunción, contamos con cámaras pero esos sectores del centro no. Según estiman desde la comuna, una docena de semáforos de la misma zona son los afectados normalmente por estos robos que se dan en horas de la madrugada. Y estamos hablando aproximadamente entre 10 y 12 cruces afectados. Tenemos Eligio Ayala, tenemos Mariscal Estigarribia, tenemos 25 de mayo, Cerro Corá, Azara y Herrera, sobre Brasil. Y sobre Estados Unidos tenemos sobre 25 de mayo, Cerro Corá y Tacuari creo que también se fue afectado. Las autoridades apuntan a adictos o a personas que se dedican a la venta de cobre, elemento que se encuentra dentro de dichos cables. Ante esta situación, la asesoría jurídica de la comuna presentará una denuncia ante el Ministerio Público. Ante esta situación, la asesoría jurídica de la comuna presentará una denuncia ante el Ministerio Público.